¡Puse el estante! Creí que se había destruido tu casa. Así fue, pero tengo un premio Nobel. Sé reparar una casa. Ya reparé tu casa. Me avisa si necesitas otra cosa. Bueno, lo hizo ella. Pero yo puse el estante. El nuevo show de la Pantera Rosa. ¡Suscríbete al canal! El nuevo show de la Pantera Rosa con Tiernas Locas Crane. ¿Sabías que existen más de 260 especies de monos? El babuino, el macaco, el tití, el mono ardilla y este mono. Jorge el Curioso.